I'm a fan Hola Nimu, buenas noches Hoy estuve contemplando mi Nimu peluche Y me di cuenta que la punta de las antenas tiene bolas Quería saber si las Nimu bolas son canones Y si también son apretables de pelau A ver, todos sabemos que yo tengo bolas No entiendo, no entiendo por qué las querés tocar Eso No Eso es muy privado Por favor, no sé qué clase de No sé qué clase de ¡Ah! Te referís a las bolas de la antena ¡Ah! Sí, sí las podés tocar, está bien